bienvenidos nos vamos a hacer una bebida como espectacular una piña cogemos necesitamos una piña vamos a necesitar medio kilo de piña ya pelada y troceada que voy a hacer yo pues no la voy a pelar porque la verdad es que no me apetece nada pelar la piña es un coñazo pelar la piña es un rollo y como no me apetece y he ido a la compra pues me he comprado piña natural que ésta tiene medio kilo joder os digo la verdad que no me apetecía pelarla la piña está muy bonita así y bueno ya la pelaré para hacer otra cosa y entonces he comprado una piñita de estas que es natural también sale muy bien de precio de tres subvitos y tiene 550 kilogramos medio kilo un poquito más de medio kilo o sea que sacar medio kilo a este cacharro y ya tenéis ahí medio kilo y si no os hacéis si estáis baguete como yo hoy pues os hacéis un apaño con esta piña natural que está bien edilina tiene ya cortadita y lo único que voy a hacer es trocearla ya tenemos nuestra piña troceada más cositas necesitamos 30 gramos de jengibre fresco le quitáis la piel y lo trocea es luego nos vamos con un jugo de lima o de limón que necesitamos 100 mililitros lo pasáis por un colador y ya tenemos preparadas estas tres estos tres ingredientes usar un agua con gas le vamos a dar un golpe de agua unos 200 mililitros ahora filtramos la mezcla con un colador y esto ya sabéis con paciencia cuidado hermano que tiras ahí la piña la piña venga vais filtrando ya tenemos nuestro jugo filtrado sin pulpa ni nada que le vamos a echar 300 mililitros mililitros de ron aquí podéis ajustar a vuestro gusto lo fuerte que os apetezca a vosotros o lo flojito 300 mililitros de ron lo echamos le vamos a echar también 300 mililitros de agua del agua que hemos utilizado de acuerdo 300 mililitros de agua con gas porque porque está puro está el jugo está puro entonces vamos a rebajar lo un poquito 300 mililitros 300 mililitros vais mezclando y ahora lo que vamos a ajustar es el dulzor que tenemos que hacer tenemos que probar por qué porque cada piña tiene un dulzor diferente si utilizamos un jugo de piña de envasado pues siempre tiene el mismo dulzor pero al usar piñas naturales unas son más dulces y otras más amargas como el jugo de piña de envasado como las personas echáis un poquito y 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 ahí es donde tenemos que encontrar nuestro toque dulce, el que vosotros veáis realmente que le puede gustar a la mayoría de las personas. Ahí estamos ya en el camino, ¿eh? Vamos a por ello. Esperad, voy a quitar esto. Y lo voy a probar. Ahí, un poquito. Perfecto, perfecto. Echad poquito y si tenéis que echar más, luego le echáis más. Perfecto, ahora mismo está perfecto. Genial, ¿eh? Tiene un toque divino. Echamos unos hielos. Vamos a servir donde os de la gana la copa que queráis. Mirad. Ahí, con hielo. Qué cosita más divina. Espectacular. Podéis servir en una copa de cóctel, por ejemplo. Aquí también. Os quedaría bien como está frío, está con hielo. Y servís ahí muy finamente una copita de cóctel. Un poquito más. La pulpa de la piña. La podéis echar un poquito de pulpa por encima, si queréis. Es como, bueno, pues al que le guste la pulpa, pues ahí le echáis un poco de pulpa. Hacéis una capita, oye. Y le dais un toquecito también, aprovechando todo. Hacéis ahí una capita de pulpa para el que le guste. A ver cómo está. Divina. Divina. Con una pulpita, si queréis. Yo qué sé. Podéis hacer lo que se os ocurra, ¿eh? Que este es un mundo abierto. Este es abierto para hacer lo que os apetezca, ¿vale? Para eso está mezclar bebidas. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es... Ser felices.